Bueno, pasando por aquí por esta iglesia y este parque, Basílica de la Purísima. La verdad es que en Monterrey es fácil de caminar, aceras amplias. Estamos contratando, si eres un excelente vendedor, esta es tu oportunidad, ejecutivo de ventas. Trabajo aquí hay, pero por montones, por todo lado hay rótulos de trabajo. Solo que dicen que no pagan bien. Me dijo un taxista que no, que aquí lo más, 500 dólares mensuales, lo más que pagan. Íbamos a personas no tan cualificadas o con buena preparación en campos que se necesitan realmente, ¿no? Vamos a almorzar aquí en este, en este hotel CHN. Hoteles, vamos a almorzar aquí, que vi que había un restaurante la vez pasada, entré. No estoy en este hotel, estoy en un hotel de por allá que se llama Hotel Cavia. Hotel Cavia, cuidado, porque aquí no, no. Vamos a ir a este hotel a ver qué tal está la comida. Vamos a ir a comer aquí, de 9 a 12, desayuno buffet, no, pero yo voy a ver si como algo bien, algo bueno, un pescado, algo bueno en este hotel. Fuerte automática, vamos a entrar aquí al restaurante, vamos a entrar a comer a este restaurante que está muy bien.